En la mañana de Juan Domingo, el querido historiador, defensor de los derechos humanos, Luis Hipólito Alén. Bienvenido, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros, en este día especial, que es el Día de la Madre, escuchar las palabras de Ebe siempre causa algún tipo de emoción. No, estaba escuchando con gran atención todo lo que se vino diciendo, aquello que comentaba, aquella anécdota tan hermosa que comentaba Alfredo Hellman, de la gente en el barco, de distintas procedencias, cantando la marchita como algo que unificaba frente a lo que significaba marchar al exilio. Escuchar también, por ejemplo, lo que nos decía Néstor recién, de esa práctica común a las naciones imperialistas de dividir, de fragmentar para lograr su propósito. Todas esas cosas están presentes en esta realidad que tenemos en nuestro país en estos días donde estamos tan cerca de una elección, ¿no? Y que también estamos cerca, por supuesto, de un aniversario más, de la fecha más trascendental de la historia política del siglo XX, que fue aquel 17 de octubre, ¿no? ¿Qué significa que los trabajadores hayan salido a rescatar a un líder que venía de las fuerzas militares, ¿no? Y a transformarlo en el protagonista principal de la historia política de allí en más. Aquí tendríamos que sumarnos a lo que decía el chico Ayala, ¿no? El candidato, ¿no? De escuchar al pueblo, porque eso fue lo que logró que Perón se transformara en el líder, ¿no? En escuchar lo que venían siendo las demandas postergadas desde la historia, ¿no? Esas demandas que habían sido sepultadas, esas demandas que tenían que ver con que la gente sintiera que tenía un futuro, que tenía un destino, que tenía posibilidades de desarrollarse en paz y en armonía con sus otros compañeros, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Perón escuchó esas demandas y las tradujo en políticas prácticas de aquella Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? El Estatuto del Plan del Campo, el Estatuto de los Periodistas, las vacaciones, las negociaciones colectivas, la capacitación de los obreros, los hospitales obreros, todas esas eran demandas que estaban desde hace tiempo sin escuchar desoídas por los dirigentes, que a los cuales no les interesaba, porque por supuesto representaban una idea de país en el cual la gente parece que está de sobra, ¿no? Entonces, hoy estamos en una situación bastante similar en cuanto a esas intenciones de dejar a la gente sin nada. Tenemos tres candidatos posibles, que pueden llegar a ser los futuros gobernantes, de los cuales dos claramente no tienen nada que ver con las intenciones populares. Es más, están claramente en contra, las enfrentan, les parecen indignas o malas, ¿no? Basta escuchar sus discursos para entenderlo. Y hay una especie de desilusión que prende en mucha gente a la cual se le intenta convencer de que ya está todo jugado, de que ya no hay posibilidades, de que ya se perdió. Y no es así, ¿no? Imagínense ustedes lo que pasó entre el 8 y el 17 de octubre en nuestro país, ¿no? O entre el 12, más exactamente, y el 17 de octubre, el 45 del 8, Perón es obligado a renunciar a sus cargos en el gobierno, es desplazado del gobierno. El 12 es detenido y enviado a Martín García. ¿Qué podía pensar la gente en ese momento? ¿Qué posibilidades tenía? El ejército había ordenado la detención del que aparecía como el líder popular, lo había trasladado a una isla sin contacto con nadie, y allí parecía que se había apagado todo, ¿no? Y sin embargo, desde, no desde las organizaciones políticas, precisamente, sino desde el corazón del trabajador, que por supuesto se gestió, había llamado a una huelga general y había puesto otra fecha. Pero los trabajadores decidieron salir y rescatar a Perón porque entendían que rescatándolos estaban rescatando a sí mismos, estaban rescatando la posibilidad de construir un país mejor, un país para todos. Y Perón los escuchó y les habló cuando le dieron el balcón de la plaza ante la enorme multitud que le había colmado, Perón les dijo, recuerden, trabajadores, y sean más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse nuestra hermosa patria en la unidad de todos los argentinos. Planteaba justamente lo contrario a lo que decía Néstor como práctica de quienes sostienen las ideas imperialistas, ¿no? Frente a la fragmentación que nos impusieron la hermandad y la unidad. Y esa misma política también la trabajó en sus gobiernos en lo que fue la idea de poner a la Argentina fuera del conflicto que emprendaban a las potencias dominantes en ese momento y creó una posición, una tercera posición, que trataba de unificar también a todos los pueblos que no tenían nada que ver con esa disputa de poder, ¿no? Que fue primero, bueno, la tercera posición fue la ascripción al movimiento del tercer mundo, toda esa política internacional que no buscaba ser parte de la pelea por el poder, sino construir un mundo distinto, ¿no? Entonces eso es lo que hay que rescatar en estos momentos, ¿no? Porque frente a esa desilusión hay que pensar que todavía está la posibilidad, hay que rescatar de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva, esas fuerzas que se manifestaban cada vez que en la patria parecía llegar a un abismo, ¿no? Es decir, las montoneras gauchescas, después el propio higoyenismo que llega al poder con el voto, después el peronismo, por supuesto, que tiñe desde 1945 con sus colores la historia política del país y que vuelve pese a las bombas del 55, pese a los 18 años de proscripción, pese a las dictaduras que le intentaron proscribir o hacer desaparecer, renace. Porque en el peronismo no es la idea de un partido político, sino que lo que renace es esa identidad política colectiva, la identidad política de nuestro país, que puede tener diferencias, por supuesto, con las distintas épocas en las que se pronuncia, porque el mundo avanza y también hay que buscar nuevas respuestas a nuevos problemas, pero que tiene un ingrediente común, el que nos une a las luchas de Moreno, de Artigas, de Rosas, de Dorrego, de San Martín, de quienes pelearon por la liberación nacional, por la construcción de una patria soberana, después por los derechos de los trabajadores, generalmente, bueno, todo eso constituye un tejido que hay que rescatar y hay que poner en marcha, porque es la única manera de salir de este mundo de incertidumbres y de esta serie de amenazas que se ciernen sobre el futuro político del país. Como decía Scalabrini Ortiz, corría el mes de octubre de 1945, el sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con trajes de Fagina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Era el subsuelo de la patria su elevado. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corporo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. Ese es el espíritu que tenemos que rescatar frente al 22 de octubre. Y sin redes sociales, ¿no? ¿Cómo se habrán convocado esos muchachos? Sin redes sociales. Aquella campaña que era con Tice y con Carbón, ¿no? En momentos en que no existían las posibilidades de comunicación que existen hoy que nos llevan a una paradoja. En el mundo actual la tecnología ha avanzado tanto que todos podemos estar conectados al mismo tiempo y enterarnos de todo, pero no nos enteramos de nada y estamos perdidos mirando los aparatitos en vez de conectarnos con el vecino que tenemos al lado. Sí, señor. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Me encantó. Bueno, feliz Juan Domingo para todos en este Día de la Madre tan especial. Muchísimas gracias. El historiador Luis Hipólito Alén, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Edardo Luis Dualde durante el gobierno de Néstor Kirchner. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas.